Tienderos y combatientes se juegan el todo por el todo por conseguir el máximo trofeo. Hoy... Estamos viendo cómo van llegando los chicos. Llegan nuevos desafíos. En juegos intensos. En esta etapa, los equipos deberán dar el 100%. ¡Tócalo, tócalo, tócalo! ¡22 con 54! EG 2020 a dos semanas de la gran final.